Hola, yo soy Adrian Gómez, fundador de la agencia de SEO Pingüino Digital. En esta serie de videos te voy a hablar sobre cómo iniciar un negocio rentable a través de internet. Simplemente te voy a decir todo lo que yo hice para arrancar desde cero hasta el día de hoy, ya tener una agencia de SEO con más de 130 empleados. Estamos ubicados en Venezuela, casi todo nuestro personal trabaja desde su casa y nos enfocamos principalmente en crear nichos para monetizar con Google Adsense y con Amazon afiliados. En esta serie de videos te voy a explicar qué fue lo que yo hice para al día de hoy lograr estos resultados. Van a ser una serie de videos que van a estar divididos de la siguiente manera. En el próximo video te voy a explicar la diferencia entre los negocios físicos y los negocios digitales para que veas la diferencia que hay entre la rentabilidad que puede tener un negocio digital en la época del Equilibrium hoy, más aún estando ya luego de la época post coronavirus. En el próximo video te voy a hablar sobre el mejor negocio para arrancar rápidamente. Qué es lo que nosotros mismos hacemos dentro de la agencia de Pingüino Digital. Que son hacer nichos educativos de, digamos, de historia, de geografía, de salud, de lo que sea, escribir artículos informativos y luego monetizarlo con la publicidad de Google Adsense. Esa es la mejor manera de arrancar un negocio rentable a través de Internet. Algo que sea serio, que sea estable y a largo plazo. Porque si te pones a hacer ese tipo de negocios que salen por moda en YouTube, puede ser que gane un poquito de dinero hoy y ya luego empiezas. Tienes que comenzar desde cero cada tres, cuatro meses. Porque vas a estar buscando esos negocios de oportunidad. Lo que yo te voy a enseñar en esta serie de videos es construir una empresa a largo plazo y que tú le puedas dar estabilidad a tus empleados y vivir de esto para por muchísimo tiempo o para toda la vida. Bueno, quizás sí para toda la vida, pero los negocios de Internet hay que estar, digamos, reinventándose constantemente porque cambian muchísimo. Y las cosas que yo te voy a enseñar hoy en seis meses pueden que ya estén obsoletas. Entonces, la idea acá es tener, digamos, una base de negocio sólido y luego ir optimizándola para poder mantenernos en el tiempo. Pero trabajando siempre sobre un modelo de negocio que sea estable. En el tercer video te voy a hablar sobre la diferencia de tener una mentalidad de mediocre y una mentalidad empresarial. Aquí en lo que son nichos de Accent, nichos de Amazon afiliado, tiendas virtuales y todo lo demás, hay un potencial enorme para ganar muchísimo dinero. Pero todo depende de la mentalidad con lo que como lo veas. Porque si todo quieres hacerlo tú, no piensas en contratar personal, delegar, crecer como empresa, puede ser que te ganes mil, dos mil dólares mensuales y con eso tengas un sueldo y vivas. Pero nunca vas a poder escalar y crecer una empresa con esa mentalidad. Entonces, en este video te voy a hablar de lo importante que es tener una mentalidad empresarial y no una mentalidad de mediocre. En el siguiente video te voy a hablar de lo que es la inversión inicial y lo que es la estructura del negocio, cómo estructurar toda la empresa y cuál es la inversión que va a necesitar inicialmente para arrancar. En el próximo video te voy a hablar de la importancia de lo que es tomar acción masiva e imperfecta e imperfecta. Hay muchas personas que comienzan en este negocio o a nivel general de los negocios a través del internet y tienen un defecto muy grande que es el perfeccionismo. El perfeccionismo no deja avanzar a nadie, a ninguna empresa, a ninguna persona. Entonces, aquí te voy a explicar la importancia de ir creando tus primeros blogs. No importa que tengas un diseño feo, que el contenido no sea el mejor, que el blog fracase, lo que sea, pero lo importante es ir tomando acción masiva e imperfecta. En el siguiente video te voy a hablar de lo que es la importancia de reinvertir los ingresos para poder seguir creciendo. En este punto ya deberíamos tener nuestros primeros blogs creando los primeros ingresos, pero si nosotros ya luego de empezar a generar 100, 200, 300 dólares al mes, lo que hacemos es ya gastarlo, comprar cosas innecesarias, nunca vas a poder seguir creciendo y crear una empresa a través de este modelo de negocio. Entonces aquí te voy a hablar de lo importante que es reinvertir. Luego te hablaré de lo que es delegar todo lo que puedas. Para poder escalar una empresa tienes que ir delegando en personal cosas que, digamos, se puedan... Tú puedes entrenar a una persona para hacer eso. Quizás no lo vaya a hacer como tú lo haces, pero lo va a hacer a su manera y lo importante siempre son los resultados que se le doy. En esta parte te hablaré de lo importante que fue para mí poder ir delegando todo lo que podía hasta llegar a este punto. Luego vamos a hablar de lo que es la diferencia entre tener personal rotativo y líderes de alto valor. Aquí ya cuando llegues a este punto es porque la empresa ya está empezando a crecer y siempre vas a tener empleados, por lo menos en el caso de nosotros, son los redactores. Ese personal va bien, por lo menos trabaja dos meses, luego se va y son personas que no son tan estables dentro de la empresa. Pero hay una diferencia entre esas personas y lo que son líderes de alto valor para tu empresa. Esos líderes son a los que tú le puedes delegar más responsabilidad para que ellos, digamos, manejen su propio personal, su propio presupuesto, todo lo necesario para que ellos tengan un liderazgo sobre todas las personas que tú le dejes a cargo. Y esas personas son muy importantes para la empresa y tienes que tratar de que no sean rotativas como son las personas de menos responsabilidad. Porque es muy difícil conseguir personas que realmente estén comprometidas con la empresa y tú le puedas delegar responsabilidad y ellos la suman con mucha ética y quieran de verdad sacar la empresa adelante. Y en el último video te hablaré de lo que es convertir a los líderes de alto valor en socios. Este ya es el último escalón para poder hacer crecer una empresa y iniciar tu negocio rentable a través del internet. En este punto ya las personas que te han dado lo mejor de sí para poder, digamos, hacer crecer tu empresa es hora de que lo conviertas en socio. Y ya cuando no eres tú el cuello de botella de la empresa, porque la empresa está organizada, tú estás arriba y luego vienen abajo, vienen todas las personas que tú le tienes que decir qué es lo que van a hacer. Entonces, tú te conviertes en el cuello de botella de la empresa. Entonces, en este punto ya tú vas a seleccionar a las personas que te han ayudado a crecer la empresa, lo más comprometido y lo vas a convertir en socio de la empresa. Para así poder triplicar el crecimiento de la empresa. Entonces, esto es todo lo que te hablaré en esta serie de videos. Van a ser 8 o 10 videos en total, toda la serie. Y te iré mostrando paso a paso todo lo que nosotros logramos para tener los resultados que actualmente tenemos. Lo que no voy a abarcar mucho son cosas técnicas, ya que mis socios también tienen videos en el canal de Pingüino Digital, en el canal de la agencia, explicando desde cero cómo crear un blog y rentabilizarlo a través de internet. Cómo crear un blog, cómo para monetizarlo con Accent, cómo crear un blog para monetizarlo con Amazon, cómo monetizar una cuenta de Instagram y mucho más que podrás aprender viendo la serie de videos que tienen mis socios aquí en el mismo canal. Entonces, te veo en el próximo video para comenzar a explicarte cómo hicimos desde cero lo que es la empresa Pingüino Digital. Pero antes de continuar y casi lo olvidaba, te quiero hacer una invitación para que ingreses a nuestro laboratorio de negocio. Es completamente gratis. Simplemente que allí vamos a explicarte paso a paso lo que vamos haciendo con nuestros propios proyectos, las ganancias que dan, las palabras claves que investigamos, cómo hacemos el artículo y cosas que son un poco más privadas que preferimos no compartirlas públicamente en YouTube porque son nuestros propios proyectos. Pero dentro de lo que es laboratorio de negocio de Pingüino Digital podrás tener acceso completamente gratis y allí podrás ver videos que no compartimos públicamente acá. El enlace te lo vamos a dejar abajo en la descripción de este video. Entonces, nos vemos en un próximo video.